Hoy a la tarde, a las 15 y 40 horas aproximadamente, esto es en jurisdicción de Los Urgentes, por la ruta provincial número 12, al turco del kilómetro 70, entre la localidad de Camilo Valdado y Los Urgentes. Bueno, ingresó un llamado a la línea 101 informando de un accidente de tránsito en ese kilómetro, donde había una persona que se encontraba lesionada. Se llega el móvil policial al lugar, observa a un ciclista que estaba el mismo tendido sobre la carpeta asfáltica, al cual al corroborarse los signos vitales carecía lo mismo. Este accidente de tránsito fue protagonizado por un Peugeot 206, conducido por la ciudadana Cristina Simeoni, que está domiciliada en la ciudad de Corral de Bustos, circulaba en sentido norte a sur, desde Camilo Valdado hacia Los Urgentes, específicamente ya estaba yendo hacia Rosario. La señora iba circulando, bueno, delante de ella venía este ciclista, que es el señor Olivera Telmo. ¿Oliver no es? Oliver o Olivera, todavía no está bien especificado, porque algunos de los familiares nos están diciendo que es Olivera, pero sí que es Martín Telmo. Bueno, este hombre que es de Reconquista, hace 15 días que estaba ahí en Camilo Valdado, y bueno, se dedicaba a este tipo de deportes. Lo que manifiesta ahí la señora es que este caballero que venía adelante, y me fue imprevista, trató de girar a los fines de retorno a la otra mano, y ahí es cuando ella lo enviste. Bueno, se produce el deceso de este caballero, y se han secuestrado todos los vehículos que han participado en el siniestro y han sido trasladados a la subcomisaría de Los Urgentes, donde se elaboran las actuaciones por el hecho que se va a proceder a investigar, ¿no es cierto?, a ver si ha habido algún tipo de intención o alguna culpa en este accidente. ¿La señora quedó detenida? No, no, la señora no está detenida, si no está cumpliendo en la dependencia policial, no está alojada ni nada por el estilo, está ahí a la espera de realizar los trámites procesales que disponga la fiscalía, ¿no es cierto?, en cuanto al vehículo y a su persona, pero no, no está detenida, no se ha ordenado la detención de la señora.